¡Suscríbete! Cambiamos de semblante contra Gerget y Sofra de las Casillas Es la cerveza, la bohemia de la práctica política La crítica constante a su estilo de vida típica Es el gatillo de Siqueiros, vecino de Rivera Gormachi Luxemburgo en la manera El grito marginal racializado Mirada nunca bajo un nombre nuevo comprobado En ciertos circlusiones el sistema no se niega Pero es a la cabeza y corazón que su control nunca nos llega Tire los formalismos, la estética moderna y absurdos minimalismos Lo dijo el comandante Chávez, todos por un nuevo socialismo Amante del romance, más jamás romántico en retórica Como reuniones de repente en Starbucks discutiendo sobre propiedad carólica Y luego vienen consternados que a salvar nuestros países En busca de encontrar con sus raíces Toman un par de fotos, dos tequilas y regresan tan felices Creyendo estar graduados de la escuela zapatista Y no te has dado cuenta que aquí el pueblo y el escena Si te miran como un típico turista Es fácil disfrazarse de guerreros a boteca o con íconos de Olmeca Es peligroso debatir con boca floja si no sabes lo que es una biblioteca Tomen de regreso su visión imperialista Guárdate el disfraz de progresista Y toma de regalo el manifiesto comunista ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!